¿Qué prefieres? ¿Tener 30 millones de pesos o tener 30 millones de amigos leales? Fácil, obvio que 30 millones de amigos leales. ¿Por qué? Para empezar, le pediría a cada uno que me dé 5 pesos. Y como ellos son leales, me los darán. Con lo que ya tendría 150 millones de pesos. Sí, pero... Luego me postularía para presidente. Y boom, 30 millones de votos asegurados. ¡Wow! Después empezaría un negocio, como una fábrica de chocolates. Y boom, ya tengo 30 millones de clientes. Ya habías pensado en esto, ¿no? Y vendería los chocolates a un peso cada uno. Y les pediría a mis amigos leales que me compren uno cada día. Esos son 30 millones de pesos al día. ¿Cuál era tu pregunta? ¿A quién matas? ¿A un profesor o a un violador? ¿Qué? Mamá, ¿qué es esto? Hijo, todos cuando cumplen 18 tienen que escoger entre dos personas para que una muera. Escoge la peor. Ok, en ese caso... Bro, ¿entre quién te tocó escoger? Entre un profesor y un violador. ¿Y a quién escogiste? Obviamente al violador. ¿Y a ti qué te tocó? A mí entre un policía y un médico. Mi mamá es policía, no me podía arriesgar. ¿Aló? Hijo, ven ahora a casa. Pasó algo con tu padre. ¿Qué? Ya voy. ¿Qué pasó? Alguien ha elegido que tu padre muera. ¿Qué? ¿Y hay alguna forma de poder saber quién escogió eso? Sí, en este sobre está el nombre de la persona que escogió eso. No lo he abierto. Ábrelo. ¿Qué? ¿Quién fue? Fui yo. Eso quiere decir que papá era... Hijo, levántate. Llegarás tarde. Sí, mamá. Ya voy. ¡Que te levantes! Pero... ¿Ves que has besado a tu alma gemela? Una. ¿Qué? No puede ser. ¿Qué pasa? Aquí dice que ya me besé a mi alma gemela una vez. ¿Y cuál es el problema? El problema es que ya me besé a medio colegio. ¿Qué? No me mides así. La culpa es de ella. Si estuvieran feas, no las hubiera besado. Ayúdame. Ok, hagamos una lista. Para eso, dime todos los nombres de las chicas que te besaste. ¿Por? Las volverás a besar. Así confirmarás quién es. Ay, pues empecemos con Penélope, Andrea, Nathalie y María José. ¡Son más de 100 chicas! ¡No! Las tendré que besar desde ahora. Oye, Nathalie. No es ella. Penélope. Andrea. ¿Ya besé a todas y ninguna? No, falta María José. Anda y bésala. ¿Me llamaban? Sí. Dos. ¡Oh, por Dios! María José, eres mi alma gemela. Pero si yo no soy María José. ¿Qué? Entonces, ¿quién eres? Soy... Soy el conserje. Ay, qué chico más lindo. ¿Qué? ¿Quién? Un chico de mi Insta. Déjame ver. No, ¿me das un abrazo? No, aléjate. Ay, qué celoso. Toma, ve de quién es la foto. Pero, este soy yo. Por eso. Fabricio, toma tu sueldo. ¿Dos dólares? Si trabajé tiempo completo. Trabajar en una cafetería no es exactamente un trabajo muy peligroso. Y aparte estás en Latinoamérica, hijo. Ash. Bro, me pagaron 10 mil dólares por ser policía. ¿Qué? A mí 20 mil por ser bombero. A mí dos dólares. Yo necesito un trabajo más peligroso. Así ganaré más dinero. Jovencito, me dijeron que estás buscando trabajo, ¿verdad? Sí. Ok, yo te contrato como niñero de mi hija. ¿Te parece? Eh, es que estoy buscando un trabajo más peligroso. Te pagaré 100 mil dólares. ¿Qué? Acepto. Muy bien. Empezarás esta noche. Ven. Esta es mi casa. Mi hija está arriba. Solo te recomiendo que no la hagas enojar. Vuelvo en cuatro horas. Ok, gracias. Hola, tú debes ser Lucía. ¿Qué diablos es eso? Oh, eso. Es lo que sobró de mi anterior niñero. No me quería dejar tener postre. Espero que tú seas mejor. ¿Jugamos? Batería. 5%. ¡Ay, Dios! Error. ¿Qué? Mamá, mi cargador no está funcionando. ¿Me puedes prestar el tuyo? Claro, hijo. Gracias. Error. 3%. ¿Qué? Mamá, ya usé dos cargadores y ninguno funciona. Tengo 3% de batería. Entonces deberemos usar tu cargador de emergencia. ¿Mi qué? Este es solo para emergencias. Pruébalo ahora. Por favor, funciona. Cargador no compatible. 1%. Mamá, no funciona. Podría morir en cualquier momento. Yo tengo una idea. Acompáñame en mi cuarto por mi cargador. ¿Qué? ¿Mamá? Que el público decida. ¿Qué? Tu número de inteligencia es... ¿Qué? ¿Qué es esto? ¡Ábrelo! Ahí te mostrará cuán inteligente eres en una escala del 1 al 10. Ok. 10. ¿Qué? Entonces, ¿qué número te tocó? Adivina. Tienes cara de pendejo, así que... ¿Un 3? Mamá, ¿piensas que soy estúpido? Me tocó un 10. ¡Oh, por Dios! Tienes que ponerlo privado. ¿Por? Solo hazlo. En el colegio. Alumnos. La persona a su derecha será su compañero de trabajo. ¡Ay, no! No haré el trabajo con él. Ay, no. Me tocó con la NER Castrosa. ¡Ah! Me toca hacer todo el trabajo sola. ¿Por qué? Yo puedo ayudar. Mi número de inteligencia es 8 y como tú lo tienes privado, seguro es un 3 o menos. Eh, no. Lo pondré en público para que veas. ¿Qué? ¿Es un 10? Sí. ¿Y por qué me estás mirando así? Cuando le suena el teléfono al profesor... Entonces, la raíz cuadrada de 365 daría... A ver, por favor, los móviles en silencio. Eh, profe, ninguno hemos traído el móvil, ¿eh? Eh, ah, ah, sí es el mío. ¿Dónde está? ¡Mane, tú, qué temazo! ¡Ah! ¿Ya ves? ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Todo lo justo! ¡Aquí! ¡Aquí está! ¡Por favor! Silencio, que voy a responder la llamada. ¿Diga? Sí, hermano, ¿y por qué él no haces este puede usar el teléfono y yo, no? Eh, rulas, porque yo soy el profesor, ¿vale? Sí, tronco, yo soy el rulas, ¿vale? Tú lo que eres es tonto, vamos. ¡Oh! Lo que le ha dicho. ¿Qué? ¿Pero tú de qué vas, tronco? ¿Qué quieres, que te enchupe o qué? ¡No, no, no! Ahora te llamo. Paula, apunta a quién habla en la pizarra. ¿Hola? Cuando sales al recreo a merendar... Hola. Hola, ¿eh? Estoy merendiandio. No me gusta que me hablen miestras, meriendio. Perdón, ¿y qué estás merendando? Bocatillo de pimiento con aliento de rana. ¡Qué peste! Es una receta familiar. ¡Profe, el ruso me ha dado un pepinazo! Eh, cae a un techo más aliento. ¿Qué haces? Pues yo también te echo el mío. ¡Oh, qué peste! ¡Huele a vinagreta! Vaya, con qué batalla de alientos, ¿eh? Yo quiero participar. ¡Profesor! 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 Cuando tienes clase de chino... ¡Bienvenido a primera clase de chino! ¡Madre tú! Yo soy profesor Kakashi, y les voy a dar chino. Primera clase, vamos a repasar los meses del año chino. ¡Ahí va! ¡Por favor, ir sacando vuestro calendario chino! ¡Eh! ¡Eh! ¡Novita! ¿Tú, chico? ¿Tú cómo llamas, chico? ¡Eh! ¿Qué dices, hermano? ¿Qué? ¿Cómo te llamas? ¡Ah! El Rula Strongo. ¡Lula! ¿Qué nombre es Lula? ¡Ah! ¿Qué no se dice Lula Strongo? ¡Rulas! ¡Rulas! ¡No es tan difícil! ¡Arula! ¡Arula! ¿Qué dice Arula? Eh, que no, hermano, que se me ha olvidado traer el mapamundis chino este. ¡Ah! ¡Todo tiene calendario! ¡Carizo! ¡Crienta! ¡Pero si podría traer calendario, yo meto un paio por el culo! ¡Eh! ¡Te relajas, vale! A ver si voy a tener que hacer un arte marcial de esos chinos aquí. ¡Que yo soy capaz de partir la mesa, hermano! ¡Eh! ¡Ostras, qué daño! Cuando la profesora te llama por otro nombre... ¡Chucu, chucu! A ver, por favor, vamos a corregir el ejercicio 4, ¿vale? Así que, ¿algún voluntariado? ¿No? Bien, pues voy a elegir yo el nombre. A ver... Venga, tú, Cristóbal, el de la gorrita. ¿Eh? ¿Cómo que Cristóbal? Eh, Cristóbal, ¿tú crees que esa es una contestación adecuada hacia el profesorado? ¡Me la vamos a ver, chatunga! ¡Que yo no me llamo Cristóbal! ¡Perdona, chatunga, me estás llamando! ¡Pues ahora que sí! ¡Bueno, tú te estás inventando mi nombre! ¡Que no me llamo Cristóbal, tronco! Cristóbal, si te vas a empezar a poner chulito para chulita, ya estoy yo, ¿eh? ¡Ya estoy yo! ¡Tronco! ¡Que no me llamo Cristóbal! ¡Más o menos esto no tengo que decir yo, ¿o qué? ¡Ah, no, entonces cómo te llamas! ¿Y? ¡El rulo, el tronco! ¡Que parece nueva! Bueno, vale, perdón, me he equivocado, no pasa nada. ¡Que no pasa! ¡Claro que pasa, hermano, claro que pasa, no va a pasar! ¡Vamos a ver! ¡No, no, no! ¡Vamos a ver! Yo le doy clase a 125 alumnos de este centro, ¿vale? Creo que es normal que al menos me equivoque una vez de nombre, ¿vale? Porque es muy difícil, porque todos tenéis unas caras y unos ojos muy diferentes, y todas sois horribles. Creo que es normal que me pueda equivocar alguna vez de nombre. ¡No sé, no soy perfecta, ¿vale? Cuando le regalas un ordenador a tu abuela... ¡Abuela, mira, tu regalo de Navidad! ¡Ay, un regalito, cariño! ¡Qué ilusión! ¡Dame la necesito! ¡Ojalá sea un patinete! Sí, hombre, un patinete para que te caigas. ¡Esto no es un patinete! ¡Parece una armónica! ¡Abuela, es el HP Chromebook! ¿Qué? ¿Y eso qué es? ¡Un ordenador todo guapo, abuela! ¡No, no, no! Yo no sé utilizar esto, Javier. ¡Toma! ¡Descambialo! ¡Que no, abuela, que es súper fácil! ¡Mira el libretillo de instrucciones! ¡Espera, voy al baño y te ayudo! ¡Ahora vengo! ¡Oh! ¡Qué rápido se ha encendido! ¡A ver, abuela, ¿qué tal? ¿Lo has conseguido encender? ¡Está una bala, está una bala! ¡Pum! ¡Vale! ¡Bien! ¡Hemos ganado equipo! ¡Madre mía, Javi! ¡Me descarrago un montón de programas súper guays! ¡Este ordenador va como un tiro! Además, si mi habla batería no dura 12 horas, o sea que voy a estar aquí todo el día. ¿Qué? ¡No te lo pierdas porque en otra pestaña estoy chateando con un inglés en videollamada! ¡Stuart! ¡Stuart! ¿Me recibes? Pues sí, hijo, lo que te contaba. Yo tengo cuatro nietos y tú... ¡Abuela, apaga eso! ¡Apaga eso! ¡Javier, que te calles ya! Cuando comes en casa de tu amigo... Bueno, bueno, Javi, hasta que hoy te quedas aquí a comer, ¿no? Sí. ¿Y qué hay de comer? Ah, bueno, sí, sí. Bueno, vas a flipar. He hecho la comida favorita de Gonzalo. ¡Bien! ¡Ah, qué guay! Bueno, 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 la sopita de espinacas. ¡Toma! ¡Claro, Gonzalito, tu favorita! ¡Qué rica! ¡Toma, Javi, con la soña! ¡Verdad, qué rica! ¡Te va a encantar! ¡Qué buena pinta tiene! Sí, bueno, ya te digo, es la favorita de Gonzalo. Siempre que se la pongo, se rechupetean los dedos un montón. ¿A qué sí, Gonzalo? ¡Sí! Pues nada, yo te dejo comiendo, ¿vale? Y disfrutad mucho de la sopita de espinacas. ¡Es que tiene trozos! Javi, ¿no te gusta la sopa? ¡Eh! No, no, que sí, que sí, que está muy rica. A que llamo a mi madre y se lo cuento. No, 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 pero no la llames, no la llames, que me la como. ¡Mamá! Dime, cielo. A Javi no le gusta tu sopa de espinacas. ¿Qué? No la ves, pero que me la puedo comer, ¿eh? ¡Cuatro horas he estado haciendo la sopa, Javier, cuatro! ¿Para qué? ¿Para que no te guste? ¿No te gustan las espinacas, Javier? ¡No! Mira, ¿sabes qué? Mira, Javier, esta sopa te la vas a comer como que yo me llamo María del Carmen, ¿eh? ¡Como que yo me llamo María del Carmen! Así que pues como es la cucharita, ¿vale? ¡Espesamos a comer! ¡Eso es, Javier, eso es! ¡Sí, que está muy rica! ¡Sí! Niños de antes, en Navidad. ¡Pero mira cómo beben los peces de nacido! ¡Pero mira cómo beben los peces de nacido! ¡Mamá, ¿ya podemos comer el turrón? ¡Claro, corazón, si es todo para vosotros! ¡Bien! ¡Me encanta la Navidad! ¡Aaah! ¡Turrón! 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 ¿Yaya, quieres un poco de turrón? ¡Eh! ¡No, que me sube el azúcar! ¡Sí! ¡Venga, Javi, a dormir ya, que si no Papá Noel no va a venir! ¡Regalos, regalos, regalos! Pero primero a lavarse la piñata, que te has puesto fino con el turrón, Javi. ¡Mamá, que no hace falta lavarse los dientes, que los tengo limpios! Niños de ahora, en Navidad. ¡Eh! ¡Merry Grimas pa' todos, family! ¿Están se saliendo aquí, primo? ¡Te lo juro que sí, primo! ¡Vamos a ir al local de Jory! Bueno, chicos, vamos a pedir un pequeño villancico para animar la noche, ¿no? ¡Opi! Mira cómo beben los pesas en el río Pero mira cómo beben... Escucha, mamá, pausa, pausa. ¿Eh? ¿Esto qué es una broma? Escúchame, villancico. Sí, sí, es que mamá, le voy a poner el nuestro, rula. Le voy a poner el nuestro. ¿Sabes que el primo ya vos ha hecho un villancico? ¿Vas a flipar, mamá? ¡Sí! ¡Mamá, vas a flipar! ¡Tú, primo! ¡Dale! ¡Eh, tú, la morra! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Venga, nada más, please! Tu alma gemela te podrá controlar todo el día ¿Qué? ¿Cómo que controlar? Tu alma gemela dice, pásate el papel higiénico por la cara ¿Qué? Pero si estoy cagando No, 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 no Hijo, llegarás tarde al colegio ¿Y por qué tienes caca en la cara? Es una mascarilla, mamá Vamos, te llevo al cole que llegarás tarde Tu alma gemela dice, ve corriendo al colegio Mierda, no gracias, mamá, iré corriendo Pero si tu cole está a 20 kilómetros Es que quiero hacer ejercicio Alumno, ¿por qué está todo mojado? Larga historia, profe Siéntese al lado de Sofía ¿Qué? ¿Con mi crush? Hola Hola, guapo ¿Te estás rascando el culo? No Y ahora te estás oliendo la mano Mierda ¿Puedo oler yo también? ¿Qué? Definitivamente mi alma gemela me odia Me las va a pagar ¿Quieres controlar a tu alma gemela por un día? Creo que es hora de mi venganza Oye, ¿irás a la fiesta hoy? ¿Qué fiesta? Oh, ¿no sabías? Todos los del curso irán Shh, cállate El rarito no está invitado Oh, nada Mejor olvídalo Oh, todos están invitados a mi cumpleaños Excepto por Fabricio ¿Y por qué yo no? Tú no puedes venir No se aceptan personas gordas en mi fiesta Hasta mis padres dicen que te comerías toda la comida Pero te prometo que yo no comeré nada No, gordo Ok, perdón Nadie se mueva Esto es un asalto Di tus últimas palabras ¿Cómo te llamas? Soy Francesco Virgiolini ¿Por qué? Por nada ¿Hola? Estoy adentro de tu casa Oh, bueno ¿Aló? ¿Por qué colgaste? Si estás en mi casa, pues ven a verme Podemos ver una película Estoy en el clóset Oh, ¿eres gay? No, no soy gay Ay, tranquilo Yo no soy gay Pero tengo un amigo gay Te lo puedo presentar Que no soy gay Literalmente estoy en tu clóset Espera ¿En serio? ¿Dónde estás? Güey, ¿eres pendejo o qué? Te acabo de decir dónde estoy Ah, sí Amor, ya llegué Hola, amor ¿Qué es eso? ¿Estás cocinando? Come, te hice tu plato favorito ¿De qué está hecho? La carne está un poco dura ¿En serio? Es la carne que te comes todos los días ¿Qué? ¿Qué es esto? Su nombre era Diana ¿No? No ¡Manos arriba! Esto es un asalto Si se mueven, los mato Y si quieren matarnos adelante Porque la verdad ya me vale madre Tú no digas pendejadas Me vale madre Alumno, ¿qué le pasa? ¿Está bien? Sí, profe Solo me está saliendo sangre de la nariz ¿Qué? ¡Oh, por Dios! ¡Tiene sangre azul! ¡No puede ser! ¡Fuera de mi clase! ¿Qué? ¿Por qué? ¡Eres uno de ellos! ¡Fuera! ¿Hola? Papá, me acaban de votar del colegio ¿Me puedes venir a recoger? Ahora mismo voy Gracias por venir, papá No te preocupes, hijo Pero, ¿por qué te votaron? Es que no dejo de sangrar ¿Qué? ¿Tu sangre es azul? ¡Fuera de mi auto! Pero soy tu hijo ¡Tú no eres mi hijo! No entiendo Todos están locos ¡Hey! ¡Cúbrete eso! ¡Te matarán! ¿Por qué? ¿Acaso no sabes? Los que tienen sangre azul son... ¡Pitufos! ¿Qué? Mamá, me está sangrando la nariz ¿Me puedes pasar una toalla? Claro, hijo ¿Qué? Mamá, mi sangre es azul ¡No! ¡No puede ser! ¡Vete de mi casa! ¿Pero por qué? ¡Eres uno de ellos! ¡Lárgate! ¿Hola? Oye, bro ¿Me puedo quedar en tu casa a dormir? Es que me votaron de la mía ¡Claro! ¡Ven! Gracias por dejarme dormir aquí No hay problema Pero... ¿Por qué te votaron de tu casa? Es que no dejo de sangrar Déjame ver ¡No! ¿Tu sangre es azul? ¡Fuera de mi casa! Pero eres mi mejor amigo Vete o si no llamaré a la policía ¿Qué? Literalmente todos están locos ¡Hey! ¡Cúbrete eso! ¡O te matarán! ¿Qué? ¿Por qué? ¿Acaso no sabes? Los que tienen sangre azul son... Los que tienen sangre azul son... ¿Cuál es el último caso? ¿Qué? Los que tienes que tener sangre azul son... ¿Qué? Los que tienen sangre azul son... ¿Cuál es el que tiene sangre azul?